En la vía Puyomacas, en el kilómetro 20, aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde, se registró un accidente de tránsito entre una camioneta de marca Dodge de placas GKS-006 y un Chevrolet Vitara de placas GGT-885, en el cual tres personas resultaron heridas. Aparentemente sería un accidente por no respetable límite de velocidad, en el cual el vehículo tipo camioneta invade el carril de circulación y procede a impactarse contra el vehículo Vitara, del cual resultan tres personas heridas, incluida el conductor. Uno de los ocupantes de la camioneta Dodge indicó que perdieron el control, estrellándose contra el otro vehículo. Yo venía con mi compañero de trabajo en la camioneta negra, y ya yendo para el Puyo, y en la curva vimos que un carro estaba yendo también al delante de nosotros, pero el carro frena, y mi compañero no avanza a frenar tan precisamente, y el carro le culetea y hace que se choque de esquina a esquina con el Vitara. Perdimos el control, perdimos el control, claro, exactamente. Los heridos fueron auxiliados por conductores que circulaban por el sector, siendo posteriormente trasladados hasta el Hospital General Puyo. Se coordinó con las ambulancias, los tres heridos, incluido al conductor del Vitara, fueron trasladados hasta el Puyo. El estado de salud del conductor y del adolescente de 14 años es un poquito delicado. Las señoras se encuentran con golpes, pero no de consideración. Aida Granizo, moradora del sector, comentó que por el exceso de velocidad siempre ocurren estos accidentes. Porque van a mucha velocidad, no toman en cuenta que ya coge la curva, los buses y todo tipo de carro. Siempre pasa que se van directo o se giran, pero bueno, no ha pasado a mayores como ahorita, pero siempre es frecuente los accidentes. De eso, nosotros como aquí es el sector El Dorado, estábamos solicitando unos rompevelocidades, porque no solamente cruzamos los peatones a coger el bus al Puyo, también hay animales, hay cruces de animales, inclusive hay señalizaciones, pero los señores conductores no respetan. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de la Policía Nacional. En cuanto al conductor de la camioneta, se fugó del lugar. Estamos gestionando con las unidades para ver si logramos la ubicación, porque presumimos que acudió a un centro de salud en vista que dice que se encontraba con una ruptura a la altura de la cabeza. El llamado, el llamado nuevamente a los conductores que sean conscientes al momento de conducir, que conduzcan utilizando todos los cinco sentidos, utilizando la cabeza, pensando en las demás personas que también circulan por la calle.